la cámara argentina de vinos a granel nos invitó a celebrar el día del malbec en la bodega sin fin haciéndonos jugar a ser enólogos donde tuvimos que armar un corte con diferentes porcentajes de tres distintos malbec juan manuel palomo gerente de la cámara de vinos a granel nos contó acerca de cómo está posicionado este sector del vino argentino en el mundo y cómo se están diferenciando con la varietalidad y con el malbec a la cabeza para no parecer un comodito hola yo soy juan manuel palomo soy el gerente de la cámara argentina de vinos a granel y en esta oportunidad estamos en la bodega sin fin en una actividad vinculada al día del malbec bueno hoy empezamos nos reunimos con un grupo de periodistas muy conocidos de la provincia para difundir un poco más sobre qué es lo que es el vino a granel particularmente qué es lo que se viene haciendo desde la cámara para impulsar y para continuar la comercialización sobre todo el mercado externo del vino a granel y algo mucho más importante y más entretenido para todos que fue jugar de alguna manera con lo que es el vino a granel para que en equipos podamos armar nuestros propios vinos se juega un poco con el blend de los vinos y armar algo que nos guste a todos hicimos un pequeño torneo en donde cada uno pudo oficiar de nuevo algún rato y hacer su corte preferido y después ir a un concurso en donde elegimos el mejor vino entre todos bueno en la actividad consistía en usar tres cortes tres tipos de vinos diferentes de la bodega sin fin con algunos requerimientos de un cliente hipotético en el cual busca un perfil de vino más frutado con un perfil marcado de acidez y con una madera más más elegante y lo que hicimos cada uno de los grupos fue combinar combinar esos tres cortes que había en esos tres tipos de vino para poder armar un corte propio siguiendo algunos requerimientos básicos o limitantes básicos en cuanto a proporciones que teníamos que colocar cada uno de cada uno de esos vinos bueno el argentino hoy en día en lo que hace al vino aranel en el mundo está bien posicionado sobre todo en lo que son los vinos de tipo varietal que es donde ha mantenido una performance destacable en los últimos años a pesar de haber ido disminuyendo el resto de las exportaciones el vino de tipo genérico es en los volúmenes que más se han perdido y está más vinculado a cuestiones de índole económica que características del vino y nos hemos ido especializando en la exportación de lo que son varietales y dentro de todos los varietales el malbec al igual que pasa con el fraccionado es el gran caballo de batalla y representa casi tres cuartas partes de todos los varietales que se exportan en el sector de graneles la particularidad del mercado argentino es que las tres cuartas partes de toda la producción de vino se consumen internamente entonces el saldo exportable es el 25% que se conforma por fraccionada de granel el año pasado hicieron que desde el sector de graneles se pudieran exportar aproximadamente unos 60 millones de litros si bien ha sido una disminución marcada respecto de los dos años anteriores es importante resaltar que la participación de los vinos varietales y del malbec ha ido incrementando en esa en esas exportaciones de graneles lo que nos permite llevar al mundo vinos de mejores calidades y de mejores precios y es bueno los socios los miembros de la cámara de vino granel tiene una gran experiencia en participar en la feria más grande del vino granel que se realiza en amsterdam todos los años aproximadamente en noviembre y ahí han participado de forma continua y siempre han mantenido en un buen estándar un buen nivel de adquisición de medallas en los concursos que se hacen ahí y eso nos ha permitido seguir posicionando el vino a granel en las ferias de referencia de ese vino en todo el en todo el planeta y en y en cuanto a lo que hace a ferias que no son estrictamente de granel sino que abarcan a todo el vino como probain hemos tenido este año 2023 la primera parte de participación institucional con un stand propio en donde agrupamos un conjunto de bodegas y fuimos en representación de todo el vino granel argentino y hemos tenido una muy buena experiencia muy buen feedback de todos los asistentes que ya sean compradores personalidades de la de la industria o también funcionarios del exterior mi pasión por el vino es poder compartirlo con mis seres queridos cada vez que tengo un buen momento para estar con ellos es así gabriel vice en 1100 kilómetros divinos por una ruta fantástica y llegué en busca del mejor oliva y un excelente acheto nosotros ahora estamos recorriendo un olivar que tiene más de 100 años la calidad que sacan estos olivos es espectacular sumado a una mano de obra de calidad yo siempre digo que son las personas las que hacen la diferencia sobre una materia prima noble lo que pasa que esta es una plantación orgánica entonces nosotros para mantener nuestra certificación orgánica se regula con la poda no donde todo biodinámico todo el tiempo de la naturaleza exacto llegamos al final de nuestro programa por eso para apreciando al escritor uruguayo mario benedetti empiezo a comprender las bienvenidas mejor que los adioses por eso vuelvo hasta la semana que viene gracias por acompañarnos los invitamos la próxima semana a vivir más pasión por el vino